La vacuna de la influencia se extiende hasta el mes de marzo, así nos da a conocer el nuevo director de salud distrito Latacunga, Darío Fonseca, quien resalta que hasta el momento se ha cumplido con 61.538 vacunas que representa el 68% de la población adscrita a este distrito. Hemos vacunado a 2.953 niños en dosis pediátricas, en la parte de las personas adultas estamos con 38.887 vacunas que se han realizado y también hemos realizado una vacunación a la parte de las personas privadas de libertad, que son 4.100 vacunas que se han dado. Esta campaña se ha extendido hasta el 31 del mes de marzo, que estaremos nosotros aplicando a la parte de adultos mayores, a las personas que tengan enfermedades o comorbilidades que añadan a la parte o atañen a su vida. Las brigadas son semanales y se extienden a los siguientes grupos vulnerables. Vamos a acudir a los diferentes lados donde se requieran aplicar la parte de la vacunación de la influenza. Hay que recordar que debemos apoyarnos siempre a toda la población para que tenga el conocimiento que esta vacunación es importante para evitar brotes. Si está ampliada ya directamente la otra población, pero nosotros la dosis pediátrica solo es hasta los 7 años. A partir de ello nosotros vamos a los adultos mayores, como les comenté, las personas con riesgo que se va a ampliar en este proceso de la vacunación. Respecto a la vacuna COVID, el director hace un llamado a visitar a los centros de salud para completar el esquema. Sí, están con la aplicación de la quinta dosis y además con también aplicaciones de las dosis que no se pudieron mantener en el tiempo correcto. También recalca que los índices son bajos. La cobertura todavía sigue siendo baja, todavía hay un poco de ruencia por la parte de la comunidad, pero esperamos que con las campañas que nosotros realizamos con los barridos, que vamos de barrio a barrio, puedan incrementarse. Sí, los casos han reducido, pero igual por la parte del manejo de la población, de las medidas preventivas que siempre se deben utilizar, con ello. Para tranquilidad de la población no ha existido rebrotes. Hoy estamos netamente saldados con la parte de COVID, no ha habido un brote importante, se ha mantenido igual la baja la parte de los casos, no hemos tenido mayor. En lo que respecta a otras vacunas de orden general, se mantiene con normalidad y con el contingente necesario para cubrir a la población. Finalizó explicando que mientras su persona esté en la dirección, se fortalecerá el área de medicina familiar. Sí, nosotros netamente esta administración se va a enmarcar en ayudar a la parte de los temas tanto laborales o nudos críticos que se pueden tener en nuestro centro de salud y como distrito. Vamos a apoyar e impulsar a que todos conozcan cuál va a ser la labor primero que tiene el médico familiar, porque muchos desconocen esa labor que es importante, piensan que es una pieza más que no engrana, pero el médico familiar es un especialista que resuelve el 80% de los casos en centros de salud primaria y que solo deberían pasar solo el 15% de los casos a segundo nivel y en tercer nivel el 5%. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.